Descubre el Geoplano de Educate, un juego ideal para explorar el fascinante mundo de la geometría. Con el Geoplano los niños aprenderán conceptos geométricos de manera manipulativa, desarrollando su pensamiento lógico, la resolución de problemas y la creatividad. Además, mejora la coordinación motora fina y la concentración mientras los pequeños se divierten creando formas y figuras. ¿Listo para potenciar las habilidades matemáticas creando formas con tus hijos de manera divertida? ¡Haz que la geometría sea un juego con Educate!